Música Y es que esta es la época del año que todos los padres, bueno, se ponen a bailar rapidito porque no sabemos que vamos a hacer con los niños el subsiguiente mes o los meses de lo que se llama aquí verano, las vacaciones de verano. Y para eso nos acompaña en el condado de Gilboro la representante de lo que son los summer camps o los campamentos de verano. Ella es del departamento de Brandon y nos va a ilustrar qué pueden hacer estos niños durante esta época. Brigitte, muchísimas gracias. Brigitte González, trabaja en el condado de Gilboro y organizas todas o planificas lo que viene ahora a continuación, lo que vienen los summer camps o los campamentos de verano. ¿Desde qué edad comienzan estos campamentos? La edad es de 6 años y este año en Brandon, mamá coge el niño hasta 15 años. La mayoría es un programa tradicional que son de 6 a 12 años y tenemos campamentos para jóvenes también. ¿Cuando hablan de jóvenes, de qué edad, qué edad? De 12 a 15 años. De 12 a 15 años. ¿Qué actividades realizan estos jóvenes en estos campamentos de verano? Tenemos diferentes actividades. Cogemos turnos de hacer actividades adentro del edificio. Tenemos muchas oportunidades de jugar afuera. Es una oportunidad para yo practicar diferentes deportes como soccer, basketball, fútbol y otros juegos para ayudarle a yo a aprender, cooperar. Tenemos clases de arte. También tenemos una parte que hacemos ejercicio y hacemos la parte de hacer ejercicio entretenir para que ellos se pongan a pensar y hacer ejercicio. Más actividad para que los niños no estén tanto en los juegos. Sí, no mucho televisión, mucho juego de video, nada de eso. Todo en la naturaleza. ¿A partir de qué hora abren ustedes sus puertas o abren los summer camps las puertas? Las puertas abren a las 7 y media de la mañana y estamos de 7 y media hasta las 6 de la tarde para actividades. Que ese es el horario más o menos de trabajo de los padres. Sí. Cuando hablamos de estos campamentos de verano, ¿esto tiene algún costo para los padres? ¿Tiene alguna ayuda también estatal o del gobierno? Sí, es bien económico. El programa son 38 pesos semanales, eso sin el descuento, pero el programa de verano son dos semanas, son por sesión. Las sesiones son dos semanas cada una y este año son cinco sesiones, son 76 pesos y si tienen este free o reduced lunch, pues un descuento. Cuando dices el lunch que está disponible y es gratis, ¿qué tipo de lunch se le da a estos niños? Si la carta dice free, el costo del programa son 40 pesos la sesión, son 20 pesos semanales. ¿Qué tipo de alimento se le da ahí? Bueno, no todos los parques le ofrecen alimentos, pero en el parque de nosotros, en Brandon, hay unos ciertos que participan en el programa de free lunch. Es comida sana, está dirigido por un nutricionista. Sí. Porque también es bien importante saber que no todos los días se le va a dar pizza y hot dog a los niños. No, 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 los otros, es parte del feredal, lo que el feredal encuentra saludable. So, el año pasado eran unos raps, le dan un jugo, una leche. Va dirigido por un nutricionista y esto es importante. Sí. Entonces tenemos que, ¿cuándo van a comenzar estos summer camp y dónde se pueden dirigir las personas para inscribir a los niños? Porque necesitas hacerlo con anticipación. Sí, bueno, hoy empezó, hoy empieza a las 12 del día la registración para el público. Hoy. Hoy mismo. El programa empieza junio 15 y termina agosto 21. Si van para hillsboroughcounty.org, on the slash parks, pueden entrar y hacer la registración en línea. En la computadora. Sí. Entonces nuevamente la página de web, ¿dónde tienen que entrar las personas? hillsboroughcounty.org, on the slash parks or summer camp. ¿Algún teléfono que te puedan llamar, Brigitte? Sí, este, mi número en Brandon es 635-8179, el número de teléfono de la oficina es 635-35-00. Yo voy a tener eso en mi página de Facebook, en la página de Facebook de Mira TV, para que la gente, por lo menos del condado de Gilboros, pues comience a hacer las registraciones. Tienen un periodo para inscribir a los niños porque estos cupos se acaban rápido. ¿También tienen natación? Ah, no. ¿No tienen natación? ¿Era para saber? Sí, no, no, todavía estamos bregando con eso, pero en este momento no. Entonces vamos nuevamente, el horario es de 7 y media de la mañana hasta 6 de la tarde en el summer camp. Las clases comienzan, o el summer o el campamento de verano comienza el 15 de noviembre hasta agosto, ¿qué? El 15 de junio hasta agosto 21. Ajá, 15 de junio hasta agosto 21. Y tienen que ya entrar a la página de internet para que puedan registrarlos con anticipación porque si no van a perder la oportunidad. Exactamente. Bueno, pues Brigitte, muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos sigamos, sigamos en este contacto para que la gente pueda mantenerse bien informada. También, muchas gracias por detener. A ti, muchísimas gracias. Amigos, y ustedes no se vayan porque enseguida regresamos con más aquí en Buenos Días Latino, no te vayas, yo me quedo conversando. El show número uno ya va a empezar, prende la tele, buenos días latino.